...de choques entre bolivianos por esta fase de Copa Sudamericana. Vencieron los locales, Wilterman y Guavirá una remontada espectacular en Montero. El equipo de Bolivia en competencias internacionales. Boularte se va a adelantar y le va a pegar el remate. ¡Gol! De Nacional Potosí. Atención que se viene Guavirá al centro. La quiere Hurtado, golazo. ¡Gol! Se entrega ahora para Bogliotti, maniobra el capitán. El centro, al área, cabezazo. ¡Gol! De Guavirá. Pelota por la derecha, la tiene Peredo, se mete al área. Pasaron dos de largo, linda la habilitación para Mina. El toque atrás, golazo. ¡Gol! Descargó y fue a buscar, señoras y señores. Gran acción de Gustavo Peredo. ¿Qué tomás para Bavia allí? El centro, al área, cabezazo. ¡Gol! De Bogliotti. El 4 a 1 definitivo en el partido. Osorio se perfila bien el tiro al área. ¿Quién define? ¡Gol! ¡Gol! Villarroel para el conjunto del Guilserman. Insiste Licio, centro de Licio, de cabeza al medio. ¡Golazo! Apareció para convertir Osorio con Creta. ¡Gol! ¡Viene el tiro! ¡Gol! Del Palma, Flor, descuento de esta forma. Saldeas, golazo.